Vístete conmigo para Coachella día 2 me voy a poner esta preciosidad de corpiño Hace un año que vi este top y dije yo necesito ponerme eso para algo y Coachella me parece la ocasión perfecta Debajo me voy a poner esto que así no sé qué parece pero ahora lo vais a ver Y como veis el maquillaje va a juego con estas lentejuelitas Me voy a pegar estas uñitas que quedan así y van a ir súper bien con el top Tienen una mariposita ahí Y creo que estos son los pendientitos porque el top lleva algunas perlas y yo me voy a poner un cinturón de perlas Me tengo que quitar todo así que me voy detrás de esa tienda de campaña Las uñitas quedan perfectas, me he puesto más anillos también Y esto que parece muy incómodo va súper bien apretado por atrás así que estoy muy cómoda Para completar el look tengo cinturones Y estas son las botitas que tienen mariposas, pegan un montón También tengo estas gafitas que son vintage Chanel y son súper azules igual que el look Entonces no sé si ponérmelas, si ponérmelas en la cabeza porque no sé qué peinado hacerme Así es como queda con las botitas y al final no me voy a hacer nada más en el pelo y de decoración del pelo las gafas Porque son del mismo azul Ay me estoy quedando afónica Es muy bonito Nos vamos, no os perdáis las fotitos, os quiero Adiós 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 Adiós